Lo primero que tenemos que reconocer es el porcentaje y alto porcentaje de vacunados que tenemos en nuestro país, que eso nos ha dado la posibilidad también de hoy estar mejor con esta pandemia. Y eso nos ha dejado trabajar junto al gobierno, los privados y las distintas agremiaciones para que esta temporada no sea como la anterior, que como dijiste muy claro, fue solamente de turismo interno. Desde que el presidente anunció que el 1 de septiembre se hacía la apertura de frontera propietario, algo que también se venía reclamando desde el año pasado, creo que eso ya nos dio cierto optimismo y una perspectiva diferente para lo que iba a ser esta temporada de verano. El anuncio de que también el 1 de noviembre se abría la frontera a los turistas extranjeros, siempre hablando con los protocolos de que tendrían que venir cualquier persona que entre a nuestro país, tiene que venir con las dos vacunas y con un PCR negativo antes de entrar, y eso me parece que es lo correcto. Pero bueno, nosotros puntualmente, y te voy a hablar de la hotelería, uno de los temas que nos preocupaba muchísimo era la cuarentena de los menores. Entendíamos que cualquier turista del exterior, después de tantos meses con cuarentena en su país, principalmente Argentina, iba a ser muy difícil de ser competitivos con esa medida, sumado a que pasaban los seis meses de la vacunación, también iba a ser muy complejo poder llegar a esta temporada. Y bueno, creo que el gobierno lo entendió, se trabajó fuertemente, junto con el Ministerio de Turismo, en el cual tuvimos un apoyo muy bueno, tanto del Tabaré Viera, como su cierta de turismo, Remo Monserio, Roque Baudián, y eso creo que logró un equilibrio, y desde el sábado que se anunció que no habrá cuarentena para los menores no vacunados, a partir del 1 de noviembre, nos generó más optimismo, y realmente aumentaron las consultas, que eso es algo que hay que reconocerlo, y creo que estamos en un camino que tenemos que seguir cuidándonos, que no podemos descuidar los protocolos.